Hola empresario NICE, qué gusto saludarte. Hoy te voy a compartir cómo poder generar tus monederos electrónicos. Fíjate bien, solamente tienes que invitar personas que están a tu alrededor e inscribirlas contigo al sistema de negocio NICE. La promoción es muy sencilla, se llama Invita, Crece y Gana. Al momento de inscribir a la primera persona, vas a activar un monedero electrónico de 200 pesos. Cuando inscribes a la segunda persona, tienes otros 300 pesos y al inscribir a la tercera persona, tienes otros 500 pesos. Por lo tanto, tienes mil pesos de monedero electrónico sólo por inscribir a tres personas. Pero esto no termina ahí. Puedes seguir inscribiendo cuantas personas tú quieras, porque la cuarta, vuelves a empezar otros 200 pesos, la siguiente persona otros 300 y así sigues aumentando hasta que, decidas dejar de inscribir en ese mismo mes. Ahora, vas a poder armar todos los bloques de tres que tú quieras de afiliados, pero además por cada bloque de tres que te generen 300 puntos de nuevos empresarios, entonces tú vas a obtener todavía algo extra. Tendrás 300 pesos más en efectivo que la empresa te va a dar por haber promovido esos puntos de nuevos empresarios, ¿vale? Entonces, ¿cuántos bloques puedes hacer? Los que quieras. ¿Cuántos bloques de 300 pesos puedes hacer? También los que tú quieras. Depende de ti y de tus ganas de afiliar. Ahora, te quiero decir algo muy importante también. ¿Cuál es la vigencia para que puedas canjear ese monedero electrónico? Desde el momento que tú inscribes a la primera persona, ya se activó. En ese momento ya puedes cambiarlo. Pero si tú quieres juntarlo durante todo el mes, te recomiendo que el canje no pase de los 15 días posteriores del siguiente mes, porque tendrás hasta esa fecha para poder realizar el canje de tu monedero electrónico, ¿sale? Vamos a seguir afiliando, vamos a seguir creciendo, y si tienes alguna duda, aquí estamos para apoyarte. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!